Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les vamos a enseñar a cómo ustedes pueden hacer su agua de cuarzos. En específico vamos a hacer agua de cuarzo rosa o cuarzo rosado. Tiene magníficas bondades y propiedades. Entonces, cómo son para la autoestima, eso que se conoce como el amor propio, para las personas que quieren encontrar pareja, las personas que quieren armonizar su casa, su negocio, sus oficinas, todo lo que ustedes quieran armonizar, les va a ayudar bastante este cuarzo rosa. Este cuarzo rosa emite una energía muy bonita, muy positiva y les puede ayudar en todos esos asuntos que acabamos de mencionar. Y pues bueno amigos, vamos a indicarles cuáles son los materiales que vamos a utilizar. Ciertamente es muy fácil, muy muy fácil de hacerlo. Vamos a utilizar amigos un cuarzo rosa. Estos están un poquito claros, es muy tenue el color rosa, pero es el cuarzo rosa natural. No importa si el cuarzo que tú tienes es muy grande como este o pequeñito como este. Si incluso hay unos muchísimo más grandes, no importa. Lo importante es que sea cuarzo natural, rosa o rosado. Vamos a utilizar un vaso, una copa o un frasco, pero que sea de cristal y que sea liso, que no tenga figuras, muñequitos ni esté labrado de preferencia. ¿Correcto? No se recomienda que sea de plástico porque tiene que ser de cristal. Y también vamos a utilizar agua, ya sea del grifo o de la llave o agua potable para beber. Esta es de la que es adecuada para consumo humano. Eso ya va a depender del uso que tú le vas a dar. ¿Correcto? Si tú vas a querer beber, pues obviamente vas a utilizar agua potable de botella o de garrafón. Y si no, pues si la quieres nada más para regar, cualquier tipo de agua puedes utilizar. ¿Correcto? Y pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es muy fácil, amigos. En nuestro vaso vamos a colocar un cuarzo. Yo en este caso voy a colocar este cuarzo grande. Lo vamos a colocar aquí en el fondo, como se puede apreciar. Y vamos a llenar de agua. De esta forma. Ahí estamos perfectos. Ok. Vamos con las indicaciones. Se pueden dar cuenta, aquí está el cuarzo. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Ok. Este vaso, amigos, ya con nuestro cuarzo adentro, lo vamos a dejar a la luz del sol. ¿Sí? A la luz directa del sol por espacio, por lo menos de una hora. Si tú dices, no lo puedo dejar una hora. Lo voy a dejar más porque me voy al trabajo, porque voy a hacer mis cosas. No hay ningún problema. Lo puedes dejar tres, cuatro, cinco horas. No hay ningún problema. Pero mínimo una hora. ¿Para qué? Para que el sol ayude a plasmar de las energías del cuarzo, a que las plasmen el agua y la alivere. ¿Correcto? Para que nuestra agua pueda obtener todas esas propiedades y bondades energéticas del cuarzo. Esa es la intención. ¿Por qué no puede ser de plástico? Porque el cristal hace que entren los rayos puramente al interior del vaso y pueda el cuarzo liberar su energía. Si lo haces con plástico, no tendrá el mismo efecto. ¿Sí? El plástico no ayuda a que entre la energía natural 100% del sol. Esa es la diferencia. ¿Correcto? Si tú dices, no, pues lo voy a hacer aunque tenga una botella de plástico. Bueno, los resultados no van a ser como tú lo esperas. Pero yo te estoy diciendo las indicaciones, cómo se tiene que hacer para que te dé resultados. Si tú dices, es un frasco de mayonesa, de cualquier cosa, no importa. Pero aunque sea de cristal, lo puedes hacer. ¿Correcto? Pero ya que dejaste que pasara esa hora por lo menos el cuarzo a que liberara todas sus bondades, ya está lista esta agua. ¿Sí? ¿Y qué vas a poder hacer con esta agua? Como agregamos agua potable, la puedes beber sin ningún problema. Obviamente sacas el cuarzo, lo pones al sol otros 15 minutos y listo. Esa es la forma correcta de que se seque un cuarzo. Al sol se debe de secar un cuarzo. Y esta agua te la vas a tomar. Te la puedes, como te desea tomar, o la puedes rociar por toda tu casa, por tu negocio. Por afuera de tu casa la puedes estar rociando para que atraiga positividad. Existen otro tipo de cuarzos, como ya sabemos amigos, como es el cuarzo amatista, que se ayuda a transformar la energía negativa en positiva. También lo puedes hacer con amatistas. ¿Sí? No hay ningún problema y también se pudiera beber esa agua. No hay ningún problema. Ya en posteriores, este video, les voy a estar enseñando cómo hacer agua de cuarzo amatista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo ideal es que lo hagan así. Si tú llegas a conseguir un cuarzo así como pequeñitos, no te preocupes. Va a tener la misma fuerza que si es un cuarzo grande. Una cosa que sí les digo amigos, es importante que antes de que ustedes vayan a hacer su agua de cuarzo, tienen que limpiar y programar el cuarzo o activarlo. ¿Sí? Para que puedan transmitir las energías del portador o poseedor del cuarzo. Eso es importante amigos. Y obviamente antes de ingresarlo al vaso, hay que lavarlo con bastante jabón o detergente para los platos o trastes. Es el típico jabón de cocina. Lo lavas bastante bien, lo pones al sol, lo dejas que se seque y posiblemente lo ingresas aquí al vaso. ¿Correcto amigos? Y lo puedes estar haciendo las veces que tú quieras, no hay ningún problema. Nada más es importante que dejes el cuarzo secar al sol mínimo 15 minutos después de que lo saques del vaso. ¿Correcto amigos? De todas maneras, cualquier duda o pregunta que tengan me la pueden dejar aquí en los comentarios y les estaré respondiendo a la brevedad. Y pues bueno amigos, si les gustó este video regálenme un like, comparten el video para que llegue a más personas y suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Activen la campanita de notificaciones para cada vez que estemos subiendo videos nuevos. No se los pierdan y los disfruten. Yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Gracias, bendiciones y felices para todos y cada uno de ustedes.